Estas personas van a votar por primera vez en las próximas elecciones. Están muy ilusionadas con su debut en democracia y así lo han transmitido a cuatro eurodiputados que han escuchado sus demandas en un debate organizado por plena inclusión en la oficina del Parlamento Europeo en España. Ha sido un logro histórico que va a permitir que puedan votar más de 100.000 personas que estaban incapacitadas. Los parlamentarios han aplaudido que las personas con discapacidad intelectual puedan votar por primera vez. Además han criticado que la Junta Electoral siempre duda sobre su libertad y conciencia. Esto es una barbaridad y eso es discriminar y eso es no haber entendido nada de lo que es la igualdad de oportunidades y la participación en igualdad de condiciones. ¿Quién es quién para juzgar eso? ¿Quién es quién para juzgar el voto y su calidad? En ningún caso. ¿Quién es quién para decir esta persona no puede votar porque no está suficientemente informada? Eso se decía en el siglo XIX. Pues exactamente lo mismo ahora es el momento de remover esa barrera. Y que cada uno vota con un sentido de la responsabilidad política o no, con un sentido del instinto de lo que le gusta o no y que muchas veces lo que más claro tiene la gente es lo que no quiere. O sea, igual uno tiene más claro qué no quiere que qué sí quiere. Un centenar de jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo han escuchado a los políticos. Les han entregado un documento con sus reivindicaciones para las europeas del 26 de mayo. También les han formulado numerosas preguntas. ¿Qué se puede hacer desde la Unión Europea para favorecer el empleo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? Tenemos derecho a tener un trabajo digno. Hemos de pasar del trabajo protegido a tener un trabajo como el resto de la humanidad. Esto está amenazado en la Unión Europea como nunca y es imprescindible una batalla de todas y todos. Ustedes también, en la que estamos muchos, pero ustedes también para su restauración. Tiene que haber capítulos especiales para el empleo. Estas cuotas en el empleo tienen que ser en todas las categorías profesionales. ¿Por qué tienen que ser solamente en la categoría profesional más bajas? ¿Por qué? Los jóvenes han expresado su interés y preocupación por las políticas públicas. Entre otras cosas, han reclamado mejoras en educación para una vida autónoma e incluso disfrutar de la sexualidad. Una persona sorda necesitará otro tipo de apoyo. Un inmigrante necesitará otro tipo de apoyo. Un síndrome de Down necesitará otro tipo de apoyo. Y cada uno tiene que tener su apoyo y todos juntos el mismo profesor. Eso es el modelo inclusivo. Esto no pasa porque faltan recursos. Paloma tiene razón. Necesitamos invertir en educación. Yo defiendo las viviendas tuteladas. Luego hablaremos de ellos. Viviendas tuteladas independientes, donde se puedan establecer turnos de tutela. No tienen por qué ser tutelas de 24 horas, sino tutelas temporales que faciliten la convivencia, la vida y hacer las cosas bien. Hay que tener el mínimo de institucionalización y el máximo de pisos donde la gente pueda desarrollar su autonomía. Tutelados además de esa manera flexible, que vea cada grupo de personas que son tuteladas. Para que cada uno alcance al máximo esa realización. La esterilización forzosa, inadmisible, viola la ley. Hay un convenio adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006. La doctora Unión Europea en el 2007 entró en vigor en el 2011. Más de dos horas de intenso coloquio y al final, una misma conclusión. Nos habéis enseñado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nos habéis dado un ejemplo de cómo tenemos que intentar contar las cosas. Y yo creo que ellos se llevan con una maleta llena de ideas y sobre todo de sensaciones y de emociones de qué es lo que tienen que defender desde Bruselas para defender a un colectivo como el vuestro. La fiesta de la democracia va a serlo por partida doble para estos jóvenes con discapacidad intelectual. Ellos votan por primera vez y se lo toman muy en serio. Lo han demostrado en este acto de plena inclusión y los políticos han tomado buena nota.